¿Nos vamos o qué? Listo, Vista. Vamos. El INE acata sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entrega registro a nuevos partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral entregará ya el registro a los nuevos partidos políticos de redes sociales progresistas de la profesora Elvester Gordillo y Fuerza Social por México, pese a que el Consejo General Electoral se los había negado en septiembre. En sesión extraordinaria, el INE acata dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para distribuir el financiamiento público para 10 partidos. O sea que hoy si cena pancho, si hay lana de los partidos. Señores, el tribunal aquí ya lo ha decidido. Crearon nuevos partidos y ya el INE nacional le dispondrá un dineral y una buena tajada. Preparen esa patada porque en el 2021 que ya no quede ninguno y fuera esa chiquillada. Bueno, en otras noticias, tianguis de Iztapalapa, saludos a Iztapalapa de donde es parte de mi familia, ahí en Santa María hasta Huacán. Un tianguis de Iztapalapa, ah cabrón, es una mala noticia. Oferta medicamentos exclusivos del sector salud. En diversos tianguis de Iztapalapa se ofertan medicamentos de uso exclusivo del sector público. Estos medicamentos se venden sin la necesidad de representar una receta médica y con tan solo mencionar el síntoma del cliente y este puede recibir la sugerencia del vendedor. Estos medicamentos no cuentan con una fecha de caducidad y son vendidos a muy bajo costo arriesgando la vida del consumidor. Por esa razón, el gobierno de la Ciudad de México retomará operativos en los mismos tianguis donde participarán las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y la Fiscalía para identificar también la venta ilegal de armas, bebidas alcohólicas, celulares, animales y ahora medicamentos. ¡Vara, vara, 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 vara! ¡Llévele, vara, 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 vara! Se oferta el medicamento, el que alguno se robara en un acto muy violento y no nos tienen contentos y no nos tienen contentos y se lo digo y es cierto. Cantando en este concierto, dicen que en Iztapalapa hay medicinas de agrapa, pero son las de Roberto. ¿Roberto? Sí, son de Roberto. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Le dije, ¿Roberto qué? ¡Ah! O sea, como en las doctores los... ¡Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí! Bueno, Samuel García e Ildefonso Guajardo adelantan alianza por Nuevo León. El senatore, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presumió una fotografía de su encuentro con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ambos aspirantes a la gubernatura de Nuevo León coincidieron en construir una alianza ciudadana rumbo a las elecciones de 2021. A través de Instagram, el legislador compartió la imagen del encuentro en un restaurante de San Pedro Garza García, Nuevo León. Allá acordaron unir juventud y experiencia en favor del Estado. Yo pregunto si ese restaurante en Nuevo León es como los que frecuentaba Juan Collado con Carlos Romero de Champs, de las cosas que le tenemos que platicar al presidente mañana. Nos dice Samuel García, lo dice con insistencia, la juventud, la experiencia, la juventud, la experiencia, la honradez, la callardía, Vicente, la picardía, Vicente, la picardía, la digo con mi jarana, porque a mí nadie me gana, porque a mí nadie me gana. La alianza por Nuevo León la hace puro cabrón que habita allá en la sultana. Uta, y huele a pura calabaza. Aparte, aparte de eso. Bueno, mi querido Zenén, vamos a iniciar con la ruleta de enlaces que tenemos preparada para esta noche, transmitiendo en vivo y en directo desde la capital mexicana, desde las afueras de Palacio Nacional, en donde están trabajando los guardias y donde le digo, vamos a acampar para esperar nuestro acceso a la mañanera. y desde esta hora ya llegan, y no estoy versando, desde esta hora ya llegan nuestros colegas independientes. Hay que dormir allá en unas casas que están por aquí cerquita. Pues oye, si le tomamos prestado una casita voladora... Bueno.